El amplio patio se adornaba al centro con aquel viejo, pero frondoso palo blanco donde los pájaros se posaban para llenar el ambiente con su canto. Durante el verano era el lugar ideal para la silla del abuelo, que ocupaba media mañana en leer el periódico, o para el baño, y el tallador de la señora de la casa, afanada siempre a llenar el tendedero de ropa recién lavada, secándose al sol brillante de anáhuac. Por las noches todo era diferente. Ningún pájaro dormía en el árbol, y jamás un nido se vio entre sus ramas. Aquel palo blanco era visto con desconfianza por los vecinos que contaban de cosas raras que sucedían en torno a él. Doña Martina y su esposo José llegaron con el abuelo y los niños a ocupar aquella casa después de dejar el rancho. Nada sabían de aquellas historias y nada creían por jamás haber observado algo. Ahora los niños estaban en la escuela, y podían seguir atendiendo la parcela, que estaba a media hora del pueblo. Todo estaba a la medida y lo demás era lo de menos. A los cuatro meses de vivir ahí, un anochecer, la señora salió al momento en que la luz agónica de la tarde se confundía ya con la naciente oscuridad. Era el momento en que las luces del cacerío se empezaban a prender, pero salió a la penumbra a recoger la ropa que ya seca colgaba de los alambres. Una desconocida estaba en el patio. Doña Martina la observó primero con extrañeza, con desconfianza después, mas no acertó a decir palabra alguna y solo la miró. Era toda de blanco, desde el vestido hasta el cabello. Habría concluido que era una anciana, pero también sus carnes eran blancas, y al buscar su mirada no halló su rostro. El miedo se convirtió en verdadero espanto al verla avanzar hacia el árbol, sin mover los pies, y sin tocar el suelo. La observó dar unas vueltas en torno al palo blanco, y se elevó hacia la copa desapareciendo en su fronda. Tras el indescriptible susto, la pobre mujer recibió la visita de las vecinas, quienes le propusieron una jornada de oración. Tal vez con el santo rosario se podría destarrar aquella mala presencia. Saumerios de copal y azúcar, piedra alumbre. Místicas barridas y oraciones espirituales, de todo se echó mano para evitar que el mal se alojara en aquella casa. A las tres noches, aquella espantosa mujer volvió a deslizarse silenciosa y siniestra por el patio con rumbo al árbol. Unos cuantos días transcurrieron y una noche, don José salió para cerrar el cancel de enfrente. El día había terminado, y el cierre de puertas era la rutina de fin de jornada. Repentinamente, un agudo escalofrío le erizó toda la piel, y al levantar la vista, sintió que los cabellos se le levantaban de terror. Sobre su cabeza, pasó en lento vuelo la fantasmal mujer hacia el palo blanco. Se desplazó vaporosa e indiferente, y tomó posesión de una rama para sentarse a presidir solemne, los minutos de espanto y silencio que le rodeaban. Luego, como el humo a un golpe de aire, se diluyeron sus formas entre el ramaje y la nada. Después de tantas noches de oración y miedo, don José decidió derribar el árbol, para ver si así se erradicaba definitivamente aquella indeseable visita. Así que una mañana, se armó de hacha y serrucho para en unas cuantas horas, reducir el palo blanco a un montón de leña. Sobre la tierra no quedaron ni restos del tronco, aquel aspecto se tendría que mudar a otra parte. La noche cubrió de sombras el patio a hora desierto, y la familia permaneció atenta, esperanzada en por fin recobrar la paz que por tantos días huyó de casa, junto con el sueño y la tranquilidad. Hasta las once esperaron y solo creyeron escuchar leves sonidos flotando en el silencio, como indescriptibles resonancias que tal vez eran ecos lejanos en el oído predispuesto por el miedo. Así pues, se acomodaron en sus camas y durmieron en paz después de tantos días de zozobra. Algunas noches después, aquellos sonidos leves transmutaron a suaves quejidos, que poco a poco se fueron convirtiendo en lejanos y apagados sollozos. El patio se fue llenando de dolientes e ininteligibles quejas, que entre interminentes llantos parecían preguntar en busca de un ser querido. El miedo volvió a llenar de intranquilidad aquel hogar, al que ya no parecía valerle plegaria alguna. De ahí en adelante, todas las noches fue lo mismo. La fantasmagórica mujer ya no se hacía ver, pero su llanto se desplazaba en tránsito constante del cúmulo de leña, al sitio donde el árbol se ubicaba, del centro del patio, hacia cada cuarto y rincón de la casa. La mujer parecía cuestionar al viento por su lugar en el mundo, por su morada que humanos incomprensivos le habían arrebatado, por su hogar ahora irremediablemente perdido. La familia no soportó mal los lánguidos reclamos, y levantando niños y enseres, huyeron a su antigua casa de rancho. Quizá ya por fin podrían descansar del asedio de aquella arcana mujer. Han pasado muchos años. Un nuevo palo blanco nació de la vieja cepa. Tierno y esbelto se mece al viento en medio de aquel patio que se volvió a llenar de niños y pájaros en movimiento. Los nuevos inquilinos repararon techo, puertas y ventanas, sin hacer mucho caso de las historias que la gente contaba. Pero algunas veces los vecinos dijeron ver por la noche a una mujer sentada al pie del joven árbol se acomodaba junto al tronco y parecía que en su indefinido rostro se dibujara un gesto de satisfacción por haber recuperado su espacio místico que la incomprensión humana alguna vez la había arrebatado. Pero cuentan que desde que el arbolillo era apenas un brote en la tierra dejó de escucharse por el viento aquel llorar entre sombras que llenó de miedo a los vecinos del lugar. Un fraile que no se mojaba El 3 de enero de 1778 falleció el padre Fray Agustín de San José natural de Ceulledo en Castilla la Vieja de edad de 78 años y 62 de hábito varón con toda verdad eterna memoria por sus virtudes y raro ejemplo que dio así dentro como fuera del convento. Y sus confesores deponen de no haber perdido la gracia del bautismo entró en la religión con especial desengaño pues habiendo tenido en el siglo muy buenas conveniencias toda la renunció por darse a Jesucristo en la religión se dio al ejercicio de todas las virtudes en el silencio fue un ejemplar bien raro pues jamás ocupó el tiempo en otra cosa que en el aprovechamiento de su alma siendo sus palabras muy medidas su caridad fue tan grande que era asombroso de todos e informado de ella era continuo en el trabajo de ganar almas para Dios y confesaba a todo aquel que se le acercara en la siesta que era el tiempo que tenía de descanso solía estar confesando y todos tenían en él un piadoso padre para sufrir las flaquezas humanas y al mismo tiempo un severo juez para reprender los vicios y negar la absolución al que no la mereciera jamás dejó de las manos el estudio de la teología moral y era tan humilde que cualquier dificultad que encontraba preguntaba lo que debía hacer siendo por lo común lo que había ejecutado lo más conforme a la más de la más sana doctrina por sustentar a los pobres y que todo necesitaba que a su portería llegaba no saliera de ella sin alivio se quedaba sin comer guardando con licencia de los prelados y lo más de lo que le daban en el refectorio en 40 años que estuvo en la portería jamás se le notó palabra o acción que denotara impaciencia si iba por los pueblos circunvencinos era llevado de su caritativo impulso a visitar pobres enfermos y llamar a las personas para confesarlas y jamás salió de casa sino para ejercitar la caridad en el bien de este convento así espiritual como temporal fue muy proficuo celada con la mayor entereza se diera buen ejemplo a los seglares y sentía en su corazón el más mínimo escándalo procurando con el mayor esmero el honor de nuestro santo hábito y el descanso de este colegio la cañería del agua él mismo la cuidó más de 40 años gastando en ella de lo que le daban de limosna grandes cantidades por su agencia y cuidado no tenía los prelados que buscar para el reparo material pues con avisarle al padre fray Agustín lo reparaba y componía todo no es digno de omitir un caso bien singular le llamaron en una ocasión de la ciudad de Lerna cuatro leguas distante de Toluca para que confesara a un enfermo y yendo por el camino lo encontró el médico de este convento que iba en su volante a visitar al mismo doliente viendo al médico el padre fray Agustín se iba mojando por la mucha lluvia que caía lo convidó para que entrara en su volante y no habiéndolo admitido prosiguió su camino en los recios del aguacero llegaron uno y otro a la dicha ciudad de Lerma y cuando todos pensaban al padre fray Agustín con la ropa mojada lo hallaron en junto y seco teniendo la advertencia al médico Villagómez de tomarle la capa la que se encontró seca y él mismo dio noticia del caso referido y decía que estaba pronto a deponerlo bajo la virtud del juramento este y otras muchas cosas que por brevedad se omiten nos declaran señales de su mucha caridad y bien del prójimo y lo aprovechado que se hallaba en el ejercicio de las virtudes y en lograr el tiempo en la religión siendo en ella el espejo y ejemplar de la más regular observancia pues en medio de muchos achaques que en su avanzada edad padeció y sufrió con gran paciencia nunca dejó la asistencia al coro y fue necesario mandarle por obediencia se retirara a la celda en la que con bastante trabajo rezaba el oficio divino gastando en largas horas fue tan exacto en la abstinencia de carnes que aún en la última enfermedad no se pudo conseguir unarse de ellas celando su mortificación con decir que le hacían daño fue en dicha enfermedad un espectáculo de paciencia y no se le oían otras palabras que dar gracias a Dios por los dolores consentida de los religiosos y seglares que con ansia deseaban alguno de sus pobres trastos por religia está enterrado en dicho sepulcro número 10 una confesión de ultratumba leyenda de Zacatecas por las noches cuando la ciudad duerme custodiada por la luna y nada turba su transparente calma es mucho más factible que se presentan sucesos en la romántica plaza mayor de la ciudad capital de Zacatecas en cierta ocasión a altas horas de la noche llamaron fuertemente con el antiguo y pesado picaporte de hierro la puerta de la notaría del templo de Santo Domingo donde se alojaba el padre Martín Esqueda no causó extrañeza al buen sacerdote que lo fueran a despertar a tales horas pues estaba acostumbrado a ello pues con frecuencia así acontecía para llevarlo a administrar los sacramentos a los enfermos graves como siguieron tocando cada vez con mayor fuerza se levantó del lecho se vistió y se asomó a la ventana preguntando ¿quién llama? una mujer de clase humilde vestida de negro y cubierta la cabeza con reboso contestó yo padrecito vengo a rogarle que nos haga la caridad e ir a casa auxiliar a un enfermo muy grave que tenemos por toda contestación el sacerdote salió enseguida con su petaca de mano atrás la mujer que le servía de guía atravesaron oscuras y apartadas callejas que desembocaban en la antigua plaza de toros y al llegar a esta la mujer se detuvo y abrió la puerta de una mísera habitación a la cual pasó el padre el cuarto estaba desmantelado con la débil luz de una vela de cebo que estaba en la tabla de un viejo y desvencijado cajón de madera el sacerdote distinguió al enfermo el cual yacía sobre un sucio petate en el suelo junto a la pared en el rincón de la estancia cercano al paciente estaba colocado un rústico y tosco banco de madera de tres patas y esto constituía todo el mobiliario de la pieza el padre Esqueda se sentó en el banco y se quedó mirando al enfermo era un hombre entre los 50 y los 60 años alto con el cuerpo enflaquecido de rostro enjuto de macrado y de amarillento color cadavérico sus ojos eran verdes pero sin expresión que fijaba con insistencia en las vigas del techo su anhelante y fatigosa respiración preludio del estertor de la agonía se interrumpía en intervalos de una tos seca y cansada un sudor frío le humedecía la frente y febril temblor sacudía su cuerpo el sacerdote le tomó una mano y la encontró yerta con el frío del final por lo cual comprendió su gravedad y viendo que no había un momento que perder le dijo hijo mío te sientes muy mal si padrecito contestó el enfermo con desfallecida voz y quiero confesarme al oír esto la mujer que había estado contemplando la escena salió a la calle el sacerdote abrió su petaca sacó la estola se la colocó sobre los hombros y volvió a decir al enfermo bien hijo mío di tus pecados el paciente no obstante su gravedad tenía completa lucidez e hizo una larga confesión de sus culpas que terminó entre sollozos signo inequívoco de su gran arrepentimiento el padre al terminar de escuchar este relato de sus pecados lo confortó con sus consejos y le dio la absolución luego volvió a abrir la petaca sacó lo necesario y le administró la extrema unción al cabo de ponerle los santos óleos se quitó la estola y la colocó sobre una estaca de madera que estaba clavada en la pared cerró su petaca se despidió tiernamente del enfermo y de su mujer y se fue a su casa al día siguiente como no encontraba la estola en su petaca recordó que la había dejado olvidada en la casa del enfermo y le preguntó al sacristán dime ¿no han traído la estola de la casa del enfermo que fui a confesar anoche? no padre no han traído nada vaya qué raro está esto al punto mandó al monaguillo por ella y luego de largo rato de espera regresó este manifestando que había tocado mucho rato a la puerta de la casa y que nadie la abrió por lo que creía que estaba deshabitada impaciente el padre mandó con apremio al sacristán el cual dilató en volver el doble de tiempo que el acólito y a su regreso dijo al sacerdote lo mismo que aquel había estado tocando fortísimamente hasta con una piedra y que nadie la abrió y por lo mismo tenía la seguridad de que en esa casa no vivía nadie el padre Esqueda perdió la paciencia y nervioso fue personalmente a la casa con igual resultado que los dos anteriores pues no obstante lo mucho que tocó nadie la abrió quedando con la certeza de que la casa estaba deshabitada porque además todos los indicios demostraban que la puerta hacía largo tiempo que no se abría como no encontraba por aquellos arrabales de la plaza de toros alma viviente que le informara al respecto fue intrigado al ver al dueño del edificio quien al escuchar el relato del padre respondió Padrecito es muy extraño lo que usted me refiere ¿no sería víctima de un sueño o de alguna pesadilla? porque hace más de un año que tengo desocupados estos cuartos de la plaza de toros y por lo mismo durante todo ese tiempo no se ha abierto sino que han permanecido cerrados a las afirmaciones del virtuoso ministro del señor le argumentó el propietario de la finca créame que me da pavor su caso Padrecito más pronto sabremos si usted sufrió un sueño o es en realidad lo que usted dice como me asegura que la estola la dejó colgada en una estaca del cuarto aquel si es así ahí debe de estar vamos a desengañarnos encaminaron sus pasos hacia la plaza de toros y una vez ahí al meter el dueño la tosca antigua y pesada llave de hierro en la vieja chapa del cuarto en cuestión el padre izquierdo notó que era la misma con la que la mujer había abierto la puerta la noche anterior el pasador al girar dio un rechinido de herrumbre lo cual afirmaba lo asegurado por el dueño que hacía largo tiempo que no se abría cuando la puerta se abrió percibieron un fuerte olor a humedad grande fue la sorpresa de ambos al ver enormes telarañas colgando del techo y un sinúmero de ratas corriendo azoradas hacia sus agujeros cosa que no viera el padre la noche anterior el piso estaba enlozado pero lo cubría una gruesísima capa de tierra sobre la que quedaban estampada las huellas de los pies no obstante lo tétrico del cuarto la estola estaba colgada sobre la estaca de madera tal y como el sacerdote lo aseguraba está por demás decir la tremenda sensación que causó entre los pacíficos habitantes un acontecimiento de tal naturaleza y las veladas familiares donde con frecuencia se cuenta este suceso el buen padre Esqueda adquirió un recio padecimiento hepático ocasionado por el fuerte derrame de bilis cuyo resultado fue su fallecimiento después de varios años de haber confesado al enfermo de ultratumba o no se sabe de donde vendría ya que jamás se han vuelto a tener noticias de él de él de él de él de él de él Gracias.